Rebeca Ann Jones Fuentes Verain nació el 21 de mayo de 1957. Era hija de padre estadounidense y madre mexicana. En su adolescencia se mudó a California, donde estudió la preparatoria y arte dramático en el Orange Coast College. En los 80s ganó fama en México, tras participar en varias telenovelas que ahora son clásicos. Grabó más de 30 telenovelas, entre las que destacan El Maleficio, Cuna de Lobos, Imperio de Cristal o La Vida en el Espejo. En 1986 se casó con Alejandro Camacho, con quien procreó a su único hijo, Maximiliano. En 2011, y para sorpresa de muchos, la pareja anunció su divorcio, tras 25 años. A finales de 2017 fue diagnosticada con cáncer de ovario y desde entonces su salud se fue deteriorando.